Nuestro seguidor Nerval Alduino se envió el siguiente caso, nos comenta que uno de sus vecinos desapareció tiempo atrás y su familia lo buscó por mucho tiempo, al no encontrarlo lo dieron por muerto, un día de pronto los perros de su colonia se comenzaron a comportar muy inquietos, al tratar de investigar el motivo asombraron vieron a su vecino desnudo sumamente delgado y hablando un lenguaje extraño caminando en la oscuridad de la calle, avisaron a la familia de este que acudió a su encuentro de inmediato y lo llevaron a su casa, pero comenta que desde esa noche siempre ese hombre se pone a las 3 de la madrugada a gritarle a la luna y los perros del lugar se ponen sumamente inquietos como si de algo sobrenatural se tratara, nuestro seguidor grabó uno de esos encuentros y esto fue lo que le sucedió. Gracias. 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 muchacho. Se ve como un hombre ahí en el quimato. Aguanta, me tatura la fuerza. Aguanta. 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 Comenta que días después de su regreso volvió a desaparecer Ahora sí para no volverlo a encontrar jamás Pero lo más extraño es que se comenta que en el lugar donde se le vio por última vez Fue en su cama y dejó plasmada su silueta en cenizas negras Algo simplemente aterrador Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet Envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima